que tal amigos de mundo x el día de hoy les traemos la historia de una organización que supo llenar el vacío de poder que dejaron las grandes bandas del narcotráfico lideradas por los capos históricos al momento de su caída y el hombre que fue el fundador y su líder natural hasta el momento de su asesinato hablamos de sebastián méndez romero alias el ceba y la mega organización de narcotraficantes los menores y por mi manera de actuar todo lo que quería yo mismo lo tenía que alcanzar y fiel calando y esto me estaba gustando sin darme cuenta yo me convirtió en un capo conocido puesto bloques querido y respetado lo que atreve bien inconforme pero vaya hay que superarlo la admiración de mi familia que no sabía aquí las noticias como fueron reveladas a la prensa sobre su asesinato fueron identificados los cuerpos de las dos personas que fueron asesinadas en el restaurante denis de bayamón los obsesos son un hombre y una mujer el departamento de homicidios de bayamón fue hasta el lugar después de reportado el crimen sebastián méndez romero alias se va quien era el líder y fundador de la poderosa organización los menores un año antes fue involucrado en un tiroteo en una discoteca de santurce tiempo atrás y quien también había sido investigado por el crimen a la ex gloria del boxeo héctor macho camacho se va quien fue tiroteado dentro de un restaurante denis en santa rosa mall de bayamón los guardias tienen una versión de que el tiroteo en el cual fue a las cinco y cuarenta de la mañana iba exclusivamente a méndez romero alias se va por viejas deudas de problemas que tenían desde antes todos los vinculados con el trasiego de droga dijo el capitán rafael rosa director del cuerpo de investigación criminal el site de bayamón el hombre de 21 años de edad y la mujer que lo acompañaba quien en ese momento no se tenía la identidad fueron asesinados cuando estaban listos para desayunar en la escena del crimen se encontraron muchos casquillos de punto 40 dijo la policía la chica era blanca con el pelo largo y castaño de una altura de cinco pies y aproximadamente 105 libras quien llevaba una blusa corta color oscuro y una falda negra con diseños rosa córdoba dijo a la prensa que a méndez romero alias eva le encontraron en su cintura una pistola glock con un peine de 39 milímetros que no llegó a usar en el parqueo del restaurante también estaba el vehículo en el que llegó el líder de los menores y su pareja el auto se lo llevó a la policía donde estuvo siendo investigado fueron detenidos unos hombres a los cuales se le incautaron dinero con sangre y también varias armas no se dieron las identidades de los arrestados el reggaetonero alcángel llegó a la escena con un grupo de hombres aparentemente sorprendido aunque las malas lenguas decían que había estado en el restaurante saludando a ceba justo antes del ataque y se había ido las cámaras del estacionamiento que grababan esa zona misteriosamente no estaban funcionando esa noche de acuerdo a la policía arcángel tuvo que ser sacado de la zona con la policía debido a un percance que tuvo con otra de las personas que estaban en la escena aparentemente familiares de ceba el ceba quien tenía un récord criminal por drogas y tentativa de asesinato que sucedieron en la discoteca hollywood en santurce en el 2013 en esa ocasión en la discoteca se dice que el ceba y su hermano gemelo y otro tipo de nombre jesús la n discutieron con el seguridad de la discoteca y cuando salieron armaron una balacera el asesino de ceba el líder de los menores fue jonathan de la cruz santiago y así narró el hecho de sangre en corte dice que cuando él llegó el 16 de junio del 2013 a desayunar luego de una noche de rumba al restaurante denis junto a dos familiares y a dos hombres ya dentro del lugar se dio cuenta que el ceba estaba sentado con una mujer y sin escoltas ceba quien tenía una riña por los puntos de drogas de bayamón dice él que prefirió irse al restaurante y mandó a las mujeres a salir por la puerta de adelante pero que luego se arrepintió y de la cruz santiago junto a los otros hombres que lo acompañaban fueron a la mesa donde estaba el ceba desprevenido y cuando llegaron empezaron a disparar a méndez romero alias se va junto a su novia se va lo tenía amenazado de muerte 12 tiros en la cabeza y el rostro de la cruz le dio a ceba en la calle nunca le perdonaron el asesinato de la novia porque una cosa es la guerra entre ellos y otra muy diferente una víctima inocente jonathan de la cruz fue declarado culpable del doble asesinato y fue condenado a 99 años de cárcel por el crimen contra el ceba itacheli la novia del ceba quien murió alcanzada por los disparos este mismo individuo acababa de salir de la cárcel luego de haber cumplido tres años por un robo de un vehículo jonathan de la cruz el asesino del ceba el fundador de los menores tan pronto entró al complejo carcelario las cucharas en ponce fue asesinado en circunstancias muy extrañas en una zona de máxima seguridad del cuadrante delta 2 luego de esta pérdida de su líder fundador ceba la organización los menores pasaron a manos de la b el jefe de la peligrosa ganga de los menores mejor conocido como bernard o la b lideraba una de las más poderosas organizaciones y bandas criminales de la isla del encanto hacían sus operaciones específicamente en bayamón a esta ganga la protegen poderosos fugitivos buscados por los federales con un amplio acusatorio criminal incluidos saíd medina ribera y alias polvo bernard era el intermediario en las calles de la isla de que no haya abusos quita a los abusadores del medio que según él son el bichote de juana matos en cataño y sus aliados oto bichote de los laureles y además el temible galván bernard tiene su propio tema cantado por él mismo que le pusieron por nombre siempre red y bernard no tenía miedo no le importaba exhibirse en las calles y que todos supieran que él era el que mandaba bernard tenía el mismo estilo de ángelo millones ya que bernard no le gustaban los abusos pues la ganga de los menores tenía guerra contra los puercos de juana mato y monterrey la ganga los menores controló el narcotráfico en la calle cuando los federales apresaron a gran parte de los líderes de casi todas las gangas que venían drogas los 10 históricos la caída de los menores los federales de puerto rico dieron aviso sobre la formulación de cargos a 104 individuos que supuesta y alegadamente tuvieron participación en el traslado de drogas además por posesión de drogas 20 de drogas por violar la ley de armas y la distribución de armas propiciar crímenes violentos ocurrido en el 2010 además que tenían una nueva versión de una droga listo para introducir al mercado en el complejo residencial de una vivienda pública en bayamón todo abajo cataño naranjillo y pico rosal esta ganga trabajaban en el residencial virgilio dávila rafael falín torren brisa de bayamón jardines de caparra la galdenia josé celso balbosa jardines de cataño sierra linda los laureles además de villa holga y el polvorín entre otros según informes realizados en el año 2010 esta ganga los menores se ganó el respeto y el control de las calles que incluía el control en bayamón y sus principales residenciales y áreas vecinas la ganga los menores fue calificada como sangre nueva y tomaron el control de todo lo que se hacía en el negocio del narcotráfico en estos sectores hacían uso de la violencia para controlar las calles e intimidaban a las personas los menores tenían carta blanca para disparar al que era contrario a su banda luego que cometían estos crímenes entregaban sus armas al líder de la banda bernard para que éste la desapareciera y no quedaran prueba de los delitos cometidos los menores sobornaban a agentes policiales para que pasaran información sobre los chota que por sus declaraciones terminaban con los puntos sobre los 104 acusados estos desempeñaban diferentes funciones dentro de la ganga 22 eran administradores de puntos de venta de droga nueve fungían como sicarios otros 13 suministraban la droga otros 13 eran ronel 42 eran vendedores y 5 eran preparadores de droga sobre los 41 acusados se le acusa de portar armas de fuego de manera ilegal y de traficar droga los 104 acusados hacen frente a acusaciones y a un decomiso por 55 millones de dólares en donde se les vincula con seis crímenes los cuales hay prueba y los podemos mencionar disparo de un vehículo el disparo desde un vehículo en movimiento en el año 2012 otro crimen fue cometido por saíd medina alias el loco y yamil vázquez alias llamo giovanni ortiz alias pinocho richard franco alias cargón george franco alias la flaca ángel cruz alias bebo los ya primeros mencionaron asesinaron a omar marrero en el 2013 otro crimen fue cometido por yamil vázquez alias llamo giovanni ortiz alias pinocho y george franco alias llamo quienes tiraron a quemarropa contra un grupo donde había varias personas mientras iban en un vehículo terminando con la vida de carlos alias sombrita y a luis rodríguez pérez en el año 2015 otro crimen fue cometido por luis ayala alias el pájaro abimael rosa alias pu estos dieron de baja a nelson troche alias negro en el 2016 otro acusado de crímenes fueron wilfredo rojo alias pekín nelson rivera alias cuajo miguel mart y miguel martínez estos individuos se les acusó de dar de baja a jose m gonzález a quien le dispararon en el año 2016 también además dieron de baja a cristian calderón rojas alias cris los acusados wilfredo rojas nelson gonzález y juan ribera por estos crímenes se le dicta prisión de entre 10 años a cadena perpetua cabe destacar que la ganga los menores estuvo formada por narcotraficante poderoso de la isla del encanto que los respaldaban mencionados algunos en las canciones de farruco y algunos reggaetoneros es mundo x si te gustó el vídeo no olvides darle like compartirlo y suscribirte este tema está dedicado para tantas personas confinadas que hay tantos dominicanos origuas que están vivos pero no estarán mal con sus seres queridos vivir por mi pensar y por mi manera de actuar todo lo que quería yo mismo lo tenía que alcanzar y fui escalando y esto más me estaba gustando hasta que sin darme cuenta yo me convertí en un capo conocido porque bloque querido y respetado lo tendré bien inconforme pero vaya hay que superarlo la admiración de mi familia que no sabía en cuáles pasos mi narices yo metía y yo tranquilo seguía haciendo mi negocio andaba en deportivo pero ya estaba en los archivos y me tenía en un encubierto trabajando aquí conmigo